Los corredores internacionales, como ocurre con todos los extranjeros que llegan a Colombia, se llevaron una grata impresión de esta competencia y de la capital del Valle. Esta ciudad ha hecho un esfuerzo muy importante para que sea una carrera muy buena, con seis atletas muy buenas a nivel internacional. Esta maratón año a año crece y es un patrimonio de Cali y de Colombia entera. Evento que puso un punto muy alto. Tienen una carrera que no la tiene, o sea, Nueva York, Londres, todas las grandes carreras tienen atleta en silla de ruedas, pero tienen también atleta, digamos, sin discapacidad, ¿no? Cali no, Cali la élite en la silla de ruedas. Entonces esos pioneros en el mundo, no hay ninguna carrera que lo tiene. Estoy muy sorprendido por la cantidad de competidores internacionales que estuvieron en esta oportunidad, muchos de ellos medallistas paralímpicos. El español Rafael Botello y el estadounidense Joshua George, figuras a nivel mundial, no solo los impresionó el tema organizativo de la prueba, sino también el buen nivel de los corredores colombianos. Los atletas que vienen como Mauricio y Orlando se están viendo que tienen buen nivel, ¿por qué? Porque compiten con gente internacional. Es indudable que estos atletas son profesionales en su deporte. Los elementos deportivos que utilizan son costosos. Aquí estamos hablando de sillas de ruedas de precios entre los 10.000, 12.000 dólares. Los implementos, los guantes, sus corazas, sus entrenamientos diarios, y lógicamente ellos son profesionales que viven de este deporte. Rafael Botello fue uno de los deportistas que engalanó la media maratón de Cali gracias a su espíritu de superación y ganas de ser el mejor. Vamos, el día de la rueda de prensa el viernes, yo me sentía el Cristiano Ronaldo de la silla de ruedas, ¿no? El hacer 20 entrevistas, o sea, no la había hecho yo nunca en mi vida. Pero la verdad es que me siento muy querido en Cali, y siempre que me quiera la organización Juancho Correlo, voy a estar aquí. Los organizadores de la media maratón de Cali también quedaron satisfechos con lo que está viviendo el paralimpismo nacional y su visión mundial. En el balance satisfactorio, en lo deportivo, en lo cultural, en el tema de inclusión social, en el tema de la participación, estamos muy contentos. Gracias. Gracias. Gracias.